El desempleo en Quintanar de la Orden bajó en septiembre un 20%, la mayor reducción desde que comenzara la crisis. Según los datos, 269 personas abandonaron las listas de desempleo. Un descenso que el alcalde de la localidad, Carlos Alberto Madero, ha valorado de forma muy positiva. El Edil ha indicado que la tendencia está cambiando y que estos datos son fruto de las políticas llevadas a cabo por el consistorio, cuyo fin último es la creación de empleo y la dinamización del tejido empresarial del municipio. Desde el Ayuntamiento de Quintanar estamos contentos, satisfechos con las medidas de apoyo tanto al comercio local como al sector hostelero, sectores importantes de nuestra localidad, y desde luego también con el apoyo a nuestro sector agrícola. No solamente hace referencia a esta bajada, que siempre se viene haciendo por la época de vendimias, sino que también toca a otros sectores como el sector servicio y también los emprendedores. Con lo cual, están dando estos pequeños pasos que de alguna manera vienen a suponir el fin de la recesión y se dan esos brotes verdes pequeños que desde luego son bastante esperanzadores y desde luego el consistorio en ese sentido está bastante satisfecho. En este sentido, el Ayuntamiento está facilitando a los establecimientos comerciales su apertura a través de una declaración jurada, lo que hace que las gestiones burocráticas no frenen el emprendimiento. Además, se han bajado las tasas de las terrazas en el sector hostelero. En cuanto al nivel industrial, se han desbloqueado con grandes empresas ciertas dificultades que impedían su normal desarrollo y expansión. Finalmente, el consistorio ha regulado las normas necesarias para el buen mantenimiento del sector primario, dotándolo de mayor cobertura y posibilidades, respondiendo así a una demanda histórica de los agricultores.